... Saca línea otra vez hacia la banda contraria, la dejó caer, están aguantando al hombre, se le cayó la pelota, lo están mandando a seguir y está anotando la de la ventaja y error para el jardinero derecho, lo habían aguantado. No debe haber empujado. No, no hay empujada porque el hombre se va a baño y van a traer al surto, vendrá la barriera, adelante. Bueno, otra vez, el picheo oridor de Pinar no puede. Y ya decíamos, Baño había sido de los que menos había recibido castigo en cuanto a veraje rival, sin embargo, hoy le han pegado ya un total de cinco imparables en uno y dos tercios. Bueno, él sobre todo había tenido sus problemas por la cantidad de bases por bolas, pero hoy realmente no se ha visto dominante. Y bueno, tiene que saltar de la lomita en el mismo segundo inning. Muy mal síntoma este para un Pinar que está obligado a ganar, tener que utilizar su bullpen, es un equipo que tiene bastante para escoger, pero no le ha funcionado a este pichón.